El amor es una enfermedad letal Sin aviso llega como vendaval Investiga todos tus sentidos al fin Y en su abrazo te encuentras sin decir Lo ves cuando empieza a surgir Poco a poco se siente al existir Los síntomas te toman por sorpresa Y te atrapa más de lo que piensas Es una fiebre que te hace volar Un calor que no puedes controlar Cuando te toca no hay vuelta atrás Es la enfermedad jamás sin paz Me alejo de ella para no sufrir Porque sé que es difícil resistir El amor puede ser un gran pesar Esta enfermedad no quiero llevar Es una fiebre que te hace volar Un calor que no puedes controlar Cuando te toca no hay vuelta atrás Es la enfermedad jamás sin paz Es una fiebre que te hace volar Un calor que no puedes controlar Cuando te toca no hay vuelta atrás Es la enfermedad jamás sin paz El amor tiene en su mirar Con fuego ardiendo sin cesar Con cada latido me enferma a más Esta pasión es tortuosa y tenaz Es una fiebre que te hace volar Es una fiebre que te hace volar Estamos detenientes a través de mi